Carrío han amanecido entre pijamas para celebrar una de las fiestas más icónicas de su carnaval. Vecinos de toda la localidad han acudido al pabellón municipal para celebrar la fiesta del pijama donde la música y el tradicional desayuno de churros con chocolate han amenizado a la velada. Sus vecinos nos cuentan de la tradición de esta fiesta y cómo la viven. Se tiene que venir en pijama, es la tradición. Así es de comer los churros con chocolate y tal. Y respones un poquito de calorías también después de esta noche. Comiendo churros y chocolate. Para mí me parece muy importante porque todo es alegría. Los niños necesitan mucha alegría, mucho baile. Carmen Lorente fue la encargada de animar la mañana del pijama de este año cantando un amplio repertorio musical que gustó entre los vecinos. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente. El Ayuntamiento de Carión de Calatrava tampoco quiso perderse esta fiesta para seguir el carnaval y acompañar a todo aquel que se acercase a vivirla. Bueno, pues esta tradición de hacer la fiesta del pijama es la cuarta edición y bueno, hicimos como un poco experimental a ver qué tal la gente para que cuando viniese de fiesta, pues pudiese continuarla y ya desayunar todos juntos. Una edición que suma otro año más una gran participación reivindicando la fiesta del pijama como una de las más características del carnaval de Carión de Calatrava.